El uso del autobús es la mejor forma de transporte para llegar puntual a las procesiones en esta Semana Grande. En los puntos de mayor demanda y concretamente en las paradas de Muelle Heredia, la MT dispondrá de puntos específicos de información y atención a los clientes. Todas las líneas y todos los autobuses que realicen el servicio en Semana Santa dispondrán de seguimiento por satélite GPS y, por tanto, serán organizadas y controladas desde el centro de control de la MT para mayor fiabilidad de los usuarios del transporte público. Como todos los años, se prolongarán los horarios de las líneas. Las últimas salidas de los autobuses se darán siempre una hora después de que la última procesión pase por la tribuna oficial, con objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios hasta el fin del paso de las procesiones. Invitar a evitar el uso del vehículo privado en el centro de la ciudad, los desplazamientos que tengan origen o destino en el centro de la ciudad, invitando a utilizar el transporte público siempre que se pueda. Con objeto de favorecer, además, este transporte público, se va a instalar todos los días un carril bus en la avenida Manuel Agustín Heredia, en el sentido oeste. Principalmente, las alteraciones de tráfico van a afectar a la Alameda Principal y el Paseo del Parque, donde, siempre que sea posible, utilizar las rondas de circunvalación para rodear la ciudad. En este sentido, la policía local, a la altura de la Plaza de la Marina, como se hace habitualmente todos los años en Semana Santa, pues irá cortando el tráfico a partir de las cuatro de la tarde, excepto el domingo de Ramos y el domingo de Resurrección, que cortará el paso hacia la Alameda desde las ocho de la mañana. Como para los desplazamientos con origen o destino a la zona centro, se proponen como itinerario alternativo, pues la avenida Manuel Agustín Heredia, Paseo de la Oscura y el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, o los que vengan desde el norte, pues el Paseo Salvador Rueda, el Camino Nuevo, el Paseo de Sancha y Avenida Pintor Joaquín Sorolla. El centro de gestión de tráfico amplía su horario de trabajo en Semana Santa, pasando, habitualmente, es hasta las once de la noche, pues se amplía hasta las dos de la mañana el domingo veinte, hasta las tres el lunes y hasta las cuatro de la mañana, el martes, miércoles, jueves y viernes santos. En general, pues se recomienda prestar la máxima atención a las señalizaciones e indicaciones de la policía local. La zona del Sojo se verá afectada este año, quedando restringida en los horarios profesionales, es decir, por la tarde principalmente, siendo cortado el paso a la Alameda de Colón, el acceso a la Alameda de Colón, excepto a los residentes y a los usuarios de los parkings de la zona. Este paso estará, como he dicho, controlado por la policía local. Para aquellos que no puedan hacer uso del transporte público, disponen de más de 5.000 aparcamientos municipales en el centro histórico y su entorno, o del uso del taxi, que contará además de las paradas habituales en la Avenida Manuel Agustín Heredia y en Cortina del Muelle, con otras provisionales en la calle Hilera, Avenida de la Aurora y en la Avenida de la Rosaleda.